Programa Conectando Agendas 2022. Conectando Agendas es el programa 2022 que desarrollamos desde ACEP para reunir a becarios, académicos y profesionales que investigan y, o, trabajan vinculados con organismos canadienses, para invitarlos a dar a conocer su desempeño. Este programa cuenta con el auspicio de vicerectorado de la Universidad Nacional de Rosario, y la Embajada de Canadá en Argentina. Canadá es uno de los líderes en tecnología, telecomunicaciones, informática, ingeniería, industria aeroespacial, el transporte urbano, industria del entretenimiento, desarrollo de dispositivos médicos, energía hidroeléctrica y nuclear, biotecnología, procesamiento de alimentos y bebidas, industrias oceánicas y del medio ambiente. Muchos argentinos accedieron a las instituciones y organismos especializados en esos desarrollos mediante becas de perfeccionamiento, investigación e intercambio. Desde ACEP nos proponemos Generar agendas para reunir los becarios, proponer espacios para dar a conocer los trabajos de investigación y sus resultados, colaborar con su divulgación. El programa consiste en un ciclo de charlas, a cargo de becarios canadienses, para dar a conocer las investigaciones y los proyectos de los que participan y, o, participaron, sobre uno o varios temas del programa, tales como Las tecnologías convergentes Mbic, nanotecnología, biotecnología, industrias cognitivas y las tecnologías de la información. Son la base de investigación aplicada en campos como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, robótica, analítica y Big Data, computación cuántica, entre otras. La agricultura 4.0 Promueve una forma de cultivar novedosa, basada en el uso de información, para producir de manera más eficiente, con menores costos, disminuyendo la cantidad de productos químicos aplicados innecesariamente. Ciudades inteligentes. Son aquellas en las que se utiliza el potencial de la tecnología y la innovación, junto a otros recursos, para promover de manera más eficiente el desarrollo sostenible y, así, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, contribuyendo con la mejora del ambiente, ahorrando costos a sus ciudadanos, optimizando los servicios públicos, mejorando la transparencia en la gestión de las administraciones, entre otras acciones. Ambiente, biodiversidad y recursos naturales. La biodiversidad posee un valor intrínseco, constituye la base del patrimonio natural y representa un recurso estratégico para aportar a la toma de decisiones sobre retos ambientales, económicos y sociales. Abarca los ecosistemas y hábitats, especies y comunidades, genes y genomas, todos de importancia social, económica, cultural y científica. Creación, cultura y arte. Reúne las expresiones artísticas, los saberes y las habilidades para el siglo XXI y las industrias creativas y culturales, para fortalecer el papel de la cultura y la creatividad en los procesos de comprensión de la vida en comunidad. Energías sostenibles. Aplican como principio satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Sus estudios y proyectos tienen una visión formulada para entender los desafíos desde lo tecnológico, económico, comercial y regulatorio. La salud con enfoque holístico implica comprender la salud y la enfermedad como experiencias sociales y culturales. El enfoque holístico en la salud se relaciona con el funcionamiento del ser humano de una manera integral, es decir, conociendo los aspectos físicos, mentales, emocionales y sociales, lo que contribuye con el diseño de políticas públicas que aporten al bienestar y a la vida en sociedad. Las ciencias del comportamiento y cambio social abordan el estudio de fenómenos de transformación históricos. La deliberación para la resolución de problemas sociales o de acción colectiva. El diseño y la implementación de políticas públicas y de estrategias para fomentar la cultura ciudadana. La educación en salud, el análisis de comportamientos del consumidor, las conductas proambientales, etc., para construir criterios de respuesta e identificar conductas orientadas a transformar la sociedad. Las ciencias del aprendizaje se enfocan en el análisis de los estilos y metodologías de aprendizaje, el papel de las TIC en la innovación educativa, la participación de los estudiantes, la corresponsabilidad en el aprendizaje y la alfabetización, en sintonía con el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias relevantes a lo largo de la vida. El principal foco de la educación STEM, o STEAM, cuando incorpora el arte, es la producción de sistemas cuyo funcionamiento dé cuenta de los principios que rigen las ciencias, expresados a través de la matemática, y desarrollados mediante métodos y medios tecnológicos e ingenieriles. Es una tendencia significativamente colaborativa, en la que son comunes los laboratorios, las aulas virtuales y los equipos de robótica, entre otras estrategias. El ciclo de charlas está organizado en tres agendas. Agenda de otoño, agenda de invierno, agenda de primavera. Las charlas podrán ser realizadas en las modalidades virtual, híbrido o multimodal. Las actividades del programa Conectando Agendas incluyen la Convención de Estudios Canadienses, a realizar en el marco del Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia, del 7 al 10 de noviembre de 2022, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.